Ella sería la señora Alastra, con la que se subió al Pelló, que decía recorrer las agrupaciones del Partido Socialista a lo largo de toda España. Otro de esos brazos del tridente podría haber sido Iván Redondo, Carmen Calvo. Esto va por gustos. Iván Redondo tuvo un peso muy importante antes de tirarse o que le tiraran por el barranco en esa estrategia y en la moción de censura. Y en todo este pacto de gobernabilidad en el que se incluye a Izquierda Republicana de Cataluña, a Bildu y a lo que han ido recopilando por ahí, del BNGA y todo lo que pudieran echar. Y por supuestísimo, yo creo que sí que es indudable el señor Ábalos. El señor Ábalos sería uno de estos tres grandes brazos. Ábalos que fue el gran hombre de confianza en el gobierno, el que se encargó de los mayores tostados. Es decir, cuando había una crisis, a quien enviaban, como el hombre, era Ábalos. Y secretario de organización. Y de repente un buen día lo tira con la cáscara ya vacía después de haberlo exprimido. Así por las buenas. Porque sobraba. Entonces, para mí la noticia de esta semana, siendo además julio, que es bastante esto insólito, aunque ya vimos la anterior crisis de gobierno el año pasado también en estas fechas, es que mientras que hay gente que decía que Pedro Sánchez no se iba a presentar a las elecciones, pues parece como que está presentando este plan para su reelección. En el que yo entiendo que la única posibilidad que puede tener es reeditar esta mayoría Frank Stein con una Yolanda Díaz sumando, restando lo que pueda por ahí, bastante fuerte. Entonces, lo que está haciendo al final, luego hablaremos de lo que pide Federal, es eliminar el lastre del Astra que estaba lastrando. Héctor Gómez como portavoz del Grupo Orlandero Socialista, la verdad es que no termina de despegar, ni siquiera levantó ningún interés en el debate del Estado de la Nación, que le fue bastante bien al final al señor Sánchez. Y, por supuesto, Lola Delgado, la que bebía de la copa y del copón.